¿Qué es el Instituto Nacional de Medicina Experimental? ¿Qué es el Instituto Nacional de Medicina Experimental? ¿Qué es el Instituto Nacional de Medicina Experimental? Ahí tienen ustedes una gráfica donde pueden ver lo que significa sobrepeso de obesidad de algunos de los países en relación al mundo. Como ustedes ven ahí, el Perú tiene una condición en que estamos hablando de ese porcentaje de sobrepeso de obesidad en los distintos grupos etarios y de una situación que es preocupante que en términos promedio la población peruana tiene más de 25 de índice de masa corporal. Entonces, es en primer lugar una población peruana. Lo que más preocupa desde el punto de vista de salud pública actualmente es que esta tendencia acelerada de crecimiento de la obesidad está dada en grupos de menor edad. Y en países como los del Perú. Como ustedes ven ahí, en las tendencias en los últimos años, la línea azul es la de mayor crecimiento que se observa en países como el caso del Perú. Y este es el dato del Senado. Es, no sé qué otra cosa podríamos utilizar alarmante, pensar que desde el año 2008 al año 2014, se ha duplicado en términos porcentuales de obesidad entre 5 y 9 años en el Perú. Me parece que el doctor Belay no va a tratar el tema de lo que implica la obesidad en niños, pero vale la pena decir que es, bueno, riesgo para, como ustedes ven ahí, si la obesidad se mantiene en los distintos años, la posibilidad de riesgo de obesidad durante toda la vida. Y lo que yo quiero preguntarles aquí es lo que nosotros consideramos que es el aspecto fundamental del problema de la obesidad desde esa perspectiva de salud pública. Como ustedes ven ahí en el cuadrito, si es que se puede ver, por lo menos en las gráficas, en los 20 riesgos de determinantes muertes en el mundo, por lo menos en el 2010, 12 están relacionados con la alimentación y la nutrición. El sobrepeso y la obesidad, como ustedes conocen, tiene efectos metabólicos valiosos en tensión arterial, colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, el riesgo de cardiopatía coronaria, la exigencia de vascular isquémico, de derechos y militos de tipo D, que aumenta constantemente al elevarse el INC. La elevación inicialmente también el riesgo de cáncer de mama, colon, próstata, endometrio, riñón, vesícula biliar, el sobrepeso crónico y la obesidad contribuyen en un modo significativo a la osteoporosis, importante causa de discapacidad en los adultos. Aquí mostramos algunas de las cifras que tenemos nosotros sobre la medición mundial de la salud, de los casos de 8 híbridos del INC elevado en diabetes, en cardiopatías isquémicas y en algunos de los cánceres. Es decir, estamos hablando de un problema grave de salud pública. En el caso de los niños, algunas de las investigaciones que nos muestran, por ejemplo, que la persistencia de obesidad infantil en la vida adulta va a implicar un riesgo relativo de 5.4 para diabetes tipo 2, 2.7 para hipertensión arterial y riesgos relativos de más de 1.5 para las distintas dislipidemias. Entonces, la persistencia de la obesidad infantil en la vida adulta aumenta la mortalidad total, aumenta los riesgos relativos de 5.4 y para la mortalidad cardiovascular de 2.7. El problema es, y eso es el problema en la política pública, que cuando hablamos de obesidad estamos hablando de una emergencia en cámara lenta, digamos, porque la gente no se va a morir mañana, no pasa lo que pasa con el Zika, con los problemas a nueve meses del Zika, no pasa con el dengue, es un problema lento que va a matar a la gente después de algunos años, que está matando ahora a los adultos, pero que va a matar a las próximas generaciones. Y tenemos evidencias claras de qué es lo que sucede con este proceso, ¿no es cierto? Podríamos decir que se debe básicamente a problemas alimentarios y actividad física, pero yo le he puesto a propósito la alimentación mucho más, la actividad física tiene que ver, pero de menor forma, ¿no? Bueno, si utilizamos el enfoque de determinantes para la obesidad y tos, tenemos que una primera cosa son los cambios de patrón alimentario, grave la declinación de la lactancia materna exclusiva en el Perú como en otros países, lamentable, aumento el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, ustedes conocen que estamos tratando de que en los colegios de nutrición, en medicina, en fin, se cambie esa, que ya quedó obsoleta la clasificación de los alimentos con la pirámide para una clasificación mucho más de lo que tiene que ver con los problemas de salud pública ahora, que es el procesamiento de los alimentos, ¿no? El incremento de consumo de grasas saturadas, trans, azúcares, sodio y la reducción de consumos de alimento natural, verduras, frutas, semillas y leguminosas. Este proceso evolutivo tiene que ver, sobre todo en el último tiempo, fíjense, estamos hablando de los 30, 40 años y mucho menos tal vez en nuestros países, con un fenómeno que es mundial y que es creciente, que es la incorporación de estos alimentos ultraprocesados en la dieta diaria. Aquí veo que la mayoría son jóvenes, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir de otra generación que, por ejemplo, para tomar una, y me acuerdo de un niño, la Coca-Cola era en la fiesta infantil, al mes, una vez al mes, ahora uno ve que la gente lleva la botella en la calle, en la vereda, para tomar como si fuera agua, ¿no? Y ese es el punto sustancial, es decir, la incorporación en la dieta diaria de estos. Y esta es una fuerza formadora del sistema alimentario mundial, ahora que tiene consecuencias lamentables también en otros aspectos, que no son solamente el problema de obesidad. Esto ya les he traído porque es una cosa gráfica que creo que es interesante, se acuerdan en la revista de la National Geographic, que pasó un fotógrafo por el mundo tomando lo que comía cada semana una familia en el mundo. La que ven ustedes más natural es una familia de Pakistán, y la otra es una familia norteamericana. La pregunta sería, bueno, ¿dónde está el Perú? Y lo que podríamos decirles es que está en una tendencia hacia allá. ¿No? ¿Qué es lo que nos muestran los datos también a nivel de la región? Y yo quiero comentarles algo de eso un poco rápidamente. Fíjense, este es un estudio que sacamos de la OPS el año pasado, que son las ventas al menudeo per cápita de alimentos y bebidas ultroprocesados en 13 países de América Latina desde el año 2000 hasta el año 2013. Todos elevados. Los dos más altos, interesante, son México y Chile, los que más problemas de obesidad tienen en su población y en su población infantil. Pero esto es complicado para aquí el Perú. Las tasas más rápidas de crecimiento en las ventas de productos ultroprocesados, considerados en su conjunto en este periodo de estudios, se observan en el Perú, 107%. Y el crecimiento más rápido se observó en el Perú cuando hablamos de la comida rápida, 265%. Miren, es interesante, este es el dato de la comida rápida. Número anal de compras per cápita. La línea casi vertical roja es del Perú. Ustedes conocen lo que plantea la ENDES del 2015, en un cierto respecto al consumo de frutas y verduras. De acuerdo a la ENDES, solo tendríamos un 9% de la población del Perú que consume frutas y verduras. Esto es de una encuesta global de salud escolar del año 2012, que consideramos que no habrá cambiado mucho, sobre todo porque todavía no hay una ley de alimentación saludable. 54% de los escolares consumen una o más de bebidas gaseosas al día. Solo 31 consumía fruta dos o más veces al día, menos del 10% consumía verduras. En las loncheras saludables, solo el 5.4% de las loncheras son saludables. Uno de los aspectos de debate, por ejemplo, para la ley de alimentación saludable en el Perú, como para otras cosas, para otro tipo de regulaciones en otros países, ha sido que no tiene por qué echarse la culpa a los alimentos ultraprocesados del sobrepeso y la obesidad. Pero hay evidencias en el mundo y tienen ustedes algunos de los estudios que muestran cómo hay una clara relación entre el aumento de ventas de productos ultraprocesados y el aumento del IMC en las poblaciones. Esta es una correlación entre el contenido de alimentos ultraprocesados en la canasta de alimentos y la obesidad. En fin, hay varios datos de eso. Esto es interesante, fíjense, aquí estamos haciendo un estudio sobre lo que significa el consumo de bebidas gaseosas en el país. El Perú es uno de los, como ven ustedes, uno de los que más bajo tiene. Fíjense lo que es México. Esto estamos hablando de per cápita al año. Este momento es del 2011, creo que este momento está en México con 170 litros per cápita de consumo. El Perú tiene 56 litros per cápita al año de consumo de bebidas azucaradas. La relación que esto tiene, el consumo de azúcar en los últimos 10 años, como ustedes pueden ver ahí, el riesgo de diabetes en países de renta media y baja, como el caso peruano, cada 25 kilocalorías al día de incremento en el consumo implica un aumento de diabetes de 2.8%. Y hay condiciones para resolver esto. Es decir, hay evidencias suficientes que muestran que hay políticas públicas efectivas para poder controlar esto. Y tienen ahí ustedes algunos de los planes mundiales. Entre esos, la agravación de impuestos a los alimentos no saludables, las regulaciones legales para los alimentos ricos en grasa saturada, sal, azúcar, la prohibición o restricción de la publicidad de alimentos, la revisión de subsidios para determinados productos agrícolas y el estímulo a la producción local de alimentos para el consumo de alimentos nutritivos, frescos, saludables. Bueno, este es un dato que les comentaba que es un problema de la lactancia materna. Este es un dato del Ministerio de Salud, como ustedes ven ahí. La línea roja es el crecimiento de pasto institucional, sin embargo la línea azul es la lactancia a la primera hora. Interesante como no se correlaciona, ¿no? Y este es un dato interesante, fíjense, del aumento enorme de, no tengo los datos aquí, pero en ese mismo tiempo de aumento, del crecimiento de más de 100% del mercado de subsidios de la leche materna, ha habido un aumento importante del precio. Quiere decir que es una demanda inelástica. Es decir, la gente cree que es necesario comprar sus ciudadanos de la leche. Es gravísimo, ¿no? La propaganda, este les traje uno de México, pero entiendo que aquí podría pasar algunas cosas parecidas. Los adolescentes conocen más al Toño Tigretón que a Zapata en México, ¿no? En el Perú lo que nos muestra el estudio de Concorte B del 2011 es que en el Perú hay, en la televisión peruana, 335 spots publicitarios de alimentos no saludables al día para niños y hay un gasto de 3.3 millones de dólares al mes en spots de alimentos no saludables para niños en la televisión peruana. Bueno, el papá, la mamá, el profesor que dice ten cuidado con estos productos, pero mi héroe nacional tiene en su pecho ese producto. Es complicado pelear contra ese tipo de asunto, ¿no? Y después del marketing enorme que hay, yo les traje aquí solo una cosa que me sorprendió, yo supongo que eso ya no estará, no, pero es interesante. Este tomé la foto en el aeropuerto de Piura, creo que ahora ya no está, la Coca-Cola es más grande que el edificio del aeropuerto. La asociación, igual, varias evidencias, la asociación entre el número de anuncios de alimentos con altos contenidos de azúcar y la prevalencia de sobrepeso en niños. Y una cosa interesante, fíjense, esta es una correlación entre la venta de estos productos y las regulaciones en los países. Menos regulación, más venta de estos productos y eso es lo que pasa aquí, y está pasando exactamente lo que pasó con el tabaco hace 30 años. Comenzaron las regulaciones en el norte y aumentó el mercado en América Latina. La línea negra que ven ustedes ahí es la venta de bebidas gaseosas en América del Norte, la línea roja es la venta de bebidas gaseosas en América del Sur. Hay mecanismos que ya se están trabajando en algunos países de América Latina, como el caso de los semáforos en Ecuador, de las advertencias en Chile, y algunos de los aspectos que tienen que ver con la recaudación de impuestos, si es que se pusiera 20% de impuestos en algunos otros países a las bebidas azucaradas. Hay ejemplos interesantes, como el caso de México, que justo ahora discutimos. El primer año hubo un interesante efecto del impuesto a las bebidas azucaradas, porque disminuía el consumo en el 12%, y disminuía el consumo en los grupos de menos capacidad adquisitiva. El otro aspecto que tiene que ver con estas políticas es lo que tiene que ver con la producción agroalimentaria, la producción de biodiversidad, de ustedes que tienen esta riqueza maravillosa en el Perú. Hay algunos datos que nos están mostrando de la faena, en FAA, en algunos países, que la ampliación del mercado de los productos ultraprocedorados está relacionándose con la disminución de la biodiversidad agrícola y de la producción de agricultura familiar. Es decir, tiene efectos en el sistema agroalimentario. Algunas de las legislaciones que se han dado en América Latina para terminar y lamentablemente decir que cuando se aprobó aquí y se sacó la ley de alimentación saludable 30021, el Perú estaba como los pasos adelante de algunos países. Sin embargo, esto no ha podido suceder porque no hay la reglamentación de la ley hasta ahora y no se ha podido llevar efecto. Yo quería mencionar desde esto nada más porque creo que el punto fundamental, el problema fundamental de la política de la salud pública en el caso del sobrepeso y la obesidad es que, como decía nuestra directora, para terminar, señor moderador, nuestra directora Marga de Chan, hace 30 años, 40 años, cuando hablábamos del principal problema que eran las enfermedades infecciosas de los niños debido a problemas de agua y saneamiento, había un consenso absoluto, nadie estaba en contra de que había que tomar medidas para mejorar el acceso a agua y saneamiento. Pero cuando hablamos de que hay que tomar medidas para disminuir el acceso y la posibilidad de que la gente incluya en sus dietas estos productos ultraprocesados, estamos en una situación muy diferente porque estamos enfrentándonos a poderosos intereses económicos, porque hay un conflicto de intereses. Nosotros desde la salud pública queremos trabajar para que disminuya ese mercado porque tiene que ver con los problemas de sobrepeso y obesidad y particularmente en niños y obviamente al sector privado, a los sectores industriales que producen estos productos, no les va a caer bien esa perspectiva de la salud pública y por tanto ahí hay una discusión que hay una discusión que hay que pasar a los colegios profesionales, a las asociaciones de profesionales, a los estudiantes universitarios, porque esa balanza de lo que va a suceder, por ejemplo ahora con el reglamento de la ley de alimentación saludable, va a depender mucho de la sociedad civil. Si hay una apropiación por parte de los distintos grupos académicos y de la sociedad civil para trabajar políticas públicas para frenar esta epidemia de obesidad, yo creo que va a cambiarse la balanza y va a poder trabajar esa regulación que se está esperando en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Miguel Malo, no solamente por la estupenda información que nos ha traído, sino también por haber funcionado como editor e invitado de la revista de Medicina Experimental de Salud Pública, que está a disposición de ustedes, como les dije hace un momento, y que tiene como carátula muy provocativa y muy sintomática, este chico con una obesidad. Y además la imagen del doctor Malo, que es una imagen absolutamente ejemplarizada de lo que debe ser un aspecto corporal saludable. Por este y por los otros motivos, en agradecimiento le damos esta constancia al doctor Miguel Malo por su disertación de ahora y le seguimos agradeciendo como una de las máximas autoridades en lo que se relaciona con nutrición y obesidad. Muchas gracias doctor Miguel Malo. Gracias.